La máscara, también los vecinos les seguimos haciendo el llamado a que pasen a revisar la revista Crónicas Cordilleras. Están en los manos de los chiquillos, jugando a todo el mundo. Bueno, así nos gusta el barrio, ojalá que se mantenga así, tenemos que mantener esta comunidad fortalecida, organizada, porque una vida digna la vamos a construir entre todos y todas, apoyándonos, conociéndonos, así que que esto perdure, perdure y no se pierda. Porque a pesar de todo somos fuertes y estamos acá de pie parados, organizados, y bueno, queremos seguir esa misma lógica de organización, de apoyo, ya sea a través de una feria, las asambleas, fatizamos el tema de las fieles porque queremos seguir recuperando los espacios públicos para los vecinos y vecinas, así que hago el alcance también de que todos tenemos la intención de volver. El Alejandro ya se comprometió y va a volver una vez a la semana con sus pastas, sus hamburgues, duranos, y con toda la familia porque ahí todos venden, desde la pequeña, la Jocelyn, el Ale, todos venden aquí. También a la vecina le queda una chocolate ahí, hay hierbitas, a 300, 2 por 500. A esta altura ya le queda muy poca parte al Alejandro, le queda más que nada mangos a 700. No, mango ya no queda, solo mango. A 500 cada mango y el kilo, ahí como está un kilo. A 500 cada mango y las plantas que me quedan son las de adelante, solo las de adelante, las de atrás están reservadas. Me quedan dos cibulés, una petuña, un tomillo, un ají cacho de cabra que da ají rojo. Vecinos a los que están todavía compuestos, si quieren venir a tirar su último remate, es una porcelana, aprende de los nombres que... Gracias Melón, que haría sin ti. También está abierta la invitación a seguir colaborando en el mural. También le hacemos el llamado a cuidar el durazno que se plantó ahí atrás. Todavía quedan vestidos acá en la mesa, tomatitos para servirse, silvace espacio. Vecina, le invitamos a pasar a servirse algo si desea, echar una miradita a esta feria del barrio. Nos quedan los últimos productos, estamos rematando los morrales de 2.000 a 1.500 pesitos. Muy bien, me alegra ver a todos los vecinos con su revista. Cada vecino, nadie se puede estar aquí sin su revista Crónicas Cordilleras. ¿Ya estamos? Ya, vos, presentamos entonces. Vecinas, vecinos, ahora vamos a seguir con el grupo Las Tarqueadas del Puerto. Esperamos que todos nos acerquemos a bailar, a disfrutar la música andina y que podamos darle vida a este espacio tan bonito que entre todos y todas hemos construido. Así que comenzamos con las tarqueadas del puerto. Las Tarqueadas del Puerto. ¡Vamos! 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 Conmigo son cuarenta y una 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.